¡Hermanito! ¿Qué pasa? Estamos en un vecindario, hermanito, que es la casa de Pocoyo ¡Hola, sí! ¡De Pocoyo! ¡Cómo mola! Hermanito, que yo la vi de pequeño ¡Me encanta! ¡Hola, sí! ¡Yo también! Oye, hermanito, mercado para pobres A ver, vamos a entrar... ¡Uy! ¡Que está el patito Juan! ¡Hola, patito! ¡Hola, chico! ¡Bienvenidos! Oye, patito, una cosa ¿Has visto que está ahí la casa de Pocoyo gigante? ¡Sí! ¡Es súper bonita! ¡Sí! ¡A mí me encanta! Yo es que, a ver, yo de pequeño Veía a Pocoyo muchísimo Porque es que me encantaba y veía también El elefante rosa La verdad que está muy guay, ¿eh? ¡Y el pato también! ¡Yo lo veía el pato amarillo! ¡Sí, es verdad! ¡Oye, patito Juan! ¡No me gusta mucho el elefante rosa, pero bailaba súper bien! ¡Sí, es verdad! ¡Oye, patito Juan! Una cosa que haces en este mercado para pobres Pero tú no te habías venido de un mercado rico Porque habías comprado Facebook ¡El de la besucona! ¡Sí, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! Tengo una explicación súper lógica ¡Qué explicación tienes, patito! ¡Venga, dígla, patito! ¡Y rápido! ¡Y rápido que tenemos prisa! Porque tenemos que comer, que no hemos comido ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Venga! ¡Venga, por favor! ¡Uy, uy, patito! ¡No te pongas nervioso con nosotros, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Venga, habla! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, 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 pero se está poniendo el patito Juan muy pesado, ¿eh? ¡Pero, pero, 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 y bueno, antes de comenzar con el vídeo, quiero deciros que me acabo de crear un canal secundario en el que subiré vídeos cortos graciosos de Minecraft. Así que os dejaré el enlace en la descripción que se llama Alegame Cortos, como estáis viendo. Y suscribiros a ver si podemos llegar a muchos suscriptores, porque subiré vídeos muy graciosos. Y dejar un like si no queréis que este perrito bebé muera ahogado en la lava. Y bueno, dentro vídeo. Bueno, oye, patito Juan, ¿te podemos coger algo, patito Juan? A ver, eh, uy, venga, venga, patito Juan, que se está quemando la casa, en el mercado, patito. ¡Que se quema, que se quema, patito! No, que broma, patito, que era una broma. Oye, ¿cuándo es tu cumpleaños, patito? Eh, el 16 de este mes, cumple el mismo día que la vaca Corgo. ¡Uh! Oye, pues una cosa, te tenemos que hacer un cumpleaños, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Es verdad, es verdad! Sería una buena idea, una sorpresa, así como una casa así gigante de Pocoyo. Oye, pues patito nos acompaña, que queremos conocer al que vive ahí, aunque supongo que será Pocoyo, ¿no? Oye, rata, ¿qué estás haciendo? No, no, encierres. ¡Que de la broma, por favor! Bueno, pues patito, ¿tú conoces al vecino de la casa de Pocoyo? No lo he conocido, porque me acabo de mudar hace poco, pero podemos conocerlo juntos. Ah, que te acabas de mudar. Oye, pues vamos, vamos. Oye, pues mira, tiene aquí un mecanismo como el que utilizan. A lo mejor está Pocoyo viviendo ahí dentro, ¿eh? Con sus amigos. Oye, puede ser. Pues vamos a ver si está Pocoyo. ¡Vamos! Oye, pero qué alto está esto, ¿eh? ¡Patio Juan! ¡Oye, hola! Hola, buenas tardes. Hola, chicos, ¿qué estáis haciendo aquí? Hola, buenas tardes. Hola, pues mira, me presento. Yo soy la ovejita más sexy de Minecraft. ¡La rata! La rata más fea de Minecraft. Y el patito más sexy de Minecraft. ¿Cómo? Sí, ahí ya lo he visto antes. Soy el patito más sexy lindo de Minecraft. Oye, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Sam Wukin. Oye, pues encantado. Soy el rey de Minecraft. Oh, ¿el rey de Minecraft? ¿Pero tú qué eres? ¿El rey león? Sí. ¿Eres un león? El rey de Minecraft. Sí, pero no hay mono. Ah, es virtud hermanito el que creó Minecraft. Ese es el creador. ¡Oye, rata, que te vas por abajo! ¡Cuidado! A ver si te vas a caer. Toda una caída desde aquí. Hazme caso que duele muchísimo. Yo creo que me corto la otra pierna, ¿eh? Ah, pues bueno, lo siento por entrar en tu casa. Pero es que no tienes puertas. Y así te puede entrar cualquier vecino por la noche. Oye, por casualidad. Es que es un lugar muy seguro, ¿eh? Aquí hay mucha policía. Ah, que aquí nos roban. Ah, pues mira. Oye, pues si nos roban es perfecto. Porque así no tenemos competencia. Mira, es lo bueno. Bueno, también te digo, también te digo. En plan, si una gente roba, entonces no tendrás problemas necesarios tus riquezas, ¿no? Claro, exacto. Bueno, venga, vale. Vamos a seguirme. ¡Uy, pero que nos ha mentido! ¡Qué pobre! ¡Mirad los cofres! ¡Madre mía! ¡Esperad, si no tienes nada! ¡Esos son los cofres trampas! ¡Esos son los cofres trampas para que no me quiten nada! ¡Ah, los cofres trampas! ¡Oye, rata! ¡Vale, vale! Venga, vamos a subir. ¡Uy, pero... Por aquí tenéis... Oye, pero que grande es la casa de Pocoyo, ¿no? No, oye, ¿y dónde está Pocoyo? ¡Que lo estamos buscando! ¡Es que hemos visto! A ver, pero... Dejadme hablar. ¿Cómo que se ha ido a Benidorm? ¿Eso dónde está? A ver, háblame en español. A ver, una cosa. A ver, yo estoy buscando a Pocoyo. ¿Por qué está en la casa de Pocoyo? Entonces tiene que estar en algún lugar de Minecraft. Tiene que estar aquí. Pero es que se ha ido de viaje. ¡Yo se le digo una cosa! Es imposible que Pocoyo esté en Benidorm, porque en Benidorm hace mucha calor. Y Pocoyo ha obligado de... ¿Pero eso dónde está? ¿Qué está eso? ¿En China? ¿O dónde está eso? Eso está en España. ¡Ah, en España! Oye... ¿Qué escuchó eso? Oye, pues qué guay. Pero, a ver, Pocoyo, ¿pero Pocoyo no era de Estados Unidos? ¿No hablaba inglés Pocoyo? ¡Eh! ¡Es que hay dos Pocoyos! El que habla español y el que habla inglés. ¡Oh! ¿Cómo que hay dos Pocoyos? ¿Cómo que hay dos Pocoyos? ¡No lo creo! Eso es... Y yo solo tengo una espada. Oye, eso es como si dicen... A ver... Eh, Patito Juan, relájate, que estamos hablando con el vecino. Madre mía, está muy nervioso hoy, eh. ¡Patito Juan! Está nerviosa hoy, está nerviosa hoy. Bueno, no os peguéis más. Lo que quería decir, eso es como si tú dices ahora mismo, ¿vale? Que Pocoyo, o bueno, como por ejemplo has dicho que Pocoyo hay dos. Es como si dices, ¿vale? Que ovejitas sexy hay dos. Y no, solo hay una. ¿Os digo la verdad? ¿Qué? ¿Os digo la verdad? Y tu novia, hermanito, no es sexy. Pocoyo no habla español. Habla inglés, pero hay uno que le traduce la voz. ¡Ah, que le traduce la voz! ¡Ah, eso me cuadra más! ¡Un doblador! Pero sí, sí, sí. Pero chicos, chicos, chicos. ¿Qué pasa? Si todos nos dicen Pocoyo, todos sabemos que Pocoyo no habla. Simplemente el tío que traduce sus gestos. No, 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 Pocoyo, claro que habla. Bueno, a ver, vamos a parar de hablar ya de lo que hace Pocoyo, porque la verdad que si no está aquí, ¿para qué vamos a decir quién hace de Pocoyo? ¡Eso! Está de viaje y ya está. Oye, pues vecino, una cosa. Nosotros que hemos venido aquí de viaje, porque... A ver, te explico. Hemos venido en avión, pero es que el avión se quedó sin combustible y casi se estrella. Pero es que como había agua, pues nos tiramos. Además teníamos alas. Pero bueno, eran unas alas un poco. Y necesitas comida, ¿no, chicos? Sí, tenemos cuatro manzanas, pero esas no... Bueno, cuatro manzanas que nos la dieron en el avión, pero no alimentan. Ah, claro. ¡Oh, oh! ¡Eh, eh! ¡Que esto es oveja cocinada! ¡Qué gane! ¡Toma tu comida! ¡Hermanito, hermanito! ¡Corre, corre! ¡Hermanito, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Chicos, que es comida vegana, ¿qué hacéis? ¡Nos vamos de aquí, nos vamos de aquí! ¡Hermanito, nos vamos! Oye, pero ¿por qué es...? ¿Eso tiene de vegano? No, no, no. ¡Hermanito, vámonos! ¡Que el vecino es un asesino de ovejas! ¡Ah! ¡Vamos para abajo! ¡Vamoo! Oye, pues ya está, hermanito. ¿Dónde estáis? ¡Madre mía! ¡Patito Juan! ¡Patito Juan! Creo que la rata está en apuros, ¿eh? Creo que está en apuros, ¿eh? ¡Ah, oye, pero...! ¡Madre mía! ¡Eso ha estrellado en otro mercado! ¡Pero no, no, no! ¡Yo quiero que ponga el perro otra vez! ¿Dónde está la rata? ¡Ah, mira, está ahí! ¡Madre mía! ¡Oye! ¿Qué está robando? ¡Eh! ¿Qué está robando? ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Oye, que es post... ¡No, no, no! 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 Tranquila, tranquila, relájate, relájate, relájate. A ver... ¡Aquí tienes una montana! El Patito Juan tiene poca riqueza. ¿Cómo le puedes robar? Es que no entiendo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Dejadme hablar. Dejadme hablar. A otro y se le ha robado. Y míralo. ¡Ah! Perdona, perdona, pero no. ¡Esto no te pertenece, mentiroso! A ver, a ver. ¡Vamos a parar de pelearnos! ¡Pero parar de pelearlo! ¡Hombre! ¿Cómo vais a pelear así? Ni que fuéramos... Ni que fuéramos... ¡Que te caes! Patito Juan. Patito Juan. Como me vuelvas a gritar, te castigo, ¿eh? Que me has gritado mucho. Pide perdón. Eso, Patito Juan. Te estás comportando muy mal. ¡Me niego a pedir perdón! ¿Cómo que te niega? Pues hoy duermes fuera de casa. Bueno, pues hoy te quedas a dormir. Bueno, a ver. ¿Y queréis una casa vosotros? Sí, sí. Es que, madre mía, el Patito Juan, no sé qué le pasa. Creo que le han dado alguna poción o algo que está últimamente muy gritón, ¿eh? ¡Ah, en la leche, chicos! ¿Qué? O sea, tenéis algo de dolor. ¿La leche? ¿La leche? Pues toma la leche buena, porque esa leche yo creo que le está dando efectos secundarios, ¿eh? ¡Vale, yo creo que ya está! Tómatela, a ver si se va a calmar. Bueno, ¿esta casa es tuya? Sí, esta os la puedo alquilar. Os puedo dejar un día gratis, ¿vale? ¡Ah, un día gratis! Oye, esto es como la suscripción de Netflix, que cuando te suscribes está un mes gratis. Aunque bueno, un mes es más, ¿eh? ¡Y después te cobran! Sí, después te cobran. ¿Cuánto nos vas a cobrar después? Después, cinco diamantes, porque me caís bien. ¡Cinco diamantes! Bueno, a ver, es un poco caro, ¿eh? Eso es así, rápido. Un poquito caro, pero bueno. Eso es así, rápido. Oye, Patito Juan. Hay que trabajar. Patito Juan. ¿Qué haces? Una cosa, ¿me vas a pedir perdón? Que pedir perdón es de buena persona. Patito Juan. ¡Eso! ¡Ah, vale, que se puede salir por aquí! ¡Claro! Que es una casa bastante grande. Claro, es una minimanza. Pero grita, Patito Juan, pídeme perdón gritando. ¡Vale, me voy a pedir perdón por todo lo que he hecho! ¡Vale! ¡Y si me has sentido a alguien, pide perdón! ¡Te perdono! ¡Pero bien, ven! Que te tengo que dar un pequeño castigo. Porque, a ver, tú puedes pedir perdón, pero el castigo está en pie, ¿eh? ¡Ven, ven, ven! ¡Una idea, una idea, una idea! ¡Qué idea, qué idea, qué idea! ¡Préjate este cristal de aquí! ¡No, no, no lo rompas, que te va a matar! Patito Juan, ven, ven. ¡Que noque, 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 noque! ¡Padito Juan, sube! ¡Sube por aquí! ¡Que madre mía! ¡Esta casa tiene hasta para subir como si fuéramos monos! ¡Sube, Patito! ¡Venga, no puede! ¡Pero que se sube mirando para allá! ¡Mirando para allá, Patito! ¡Vamos, a ver si sabe subir, que tienes ya 7 años! ¡Oye, venga! ¡Vale, ya estamos aquí! ¡Jo, eh, Patito Juan, qué tonto eres! Bueno, da igual, Patito, lo hacemos aquí abajo. Lo hacemos aquí abajo, ven. ¡Ven! ¡Te quemo un poco, un poquito! ¡Ahí ya! Bueno, rata, tú sabes... ¡No, no, 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 no! ¡La siguiente rata! ¡La siguiente rata asada! ¡Vale, ya está, ya está! ¡Patito asado! ¡Vámonos, Patito asado! ¡Tiene que ser muy bueno! ¡Yo tengo el pato asado! ¡Yo tengo el pato asado! Bueno, bueno, vecino. Nosotros nos vamos ya a casa, que ya se está haciendo muy de noche. Y encima, nosotros nos vamos a poner a ver capítulos de Pocoyo, porque lo tenemos grabado. Ok, pues yo ya me voy, ¿vale, chicos? ¡Hasta luego! Bueno, chao. Hermanito, madre mía, vaya día. ¡Ven, ven, ven! Patito Juan, no has parado, ¿eh? No has parado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Hermanito! ¡Lo siento, no sé! ¡Tú ya haces una elección al patito! ¿Qué elección le vas a dar, rata? A ver, Patito Juan, rompe este cristal de aquí. Pero, a ver, a ver qué le vas a hacer. Rompe, venga, ya lo rompo yo. Ya lo rompo yo, venga, vamos. ¡No, tiene que ser el patito Juan! Venga, pues rompelo tú, Patito. Venga, rápido. Ahora pídele perdón. Venga, pídele perdón. Pero, pero te estás obligando de romper, pídele perdón. Pídele perdón. Si yo ahora mismo te digo que te tires por una montaña, ¿tú te tiras? No, ¿verdad? Claro. ¿Cómo que sí? Pues pídele perdón. Claro que me tiro. Si yo te digo que tú le pegues a tu hermanito, ¿tú le pegas? ¡Eso! No, obviamente. Ah, pues entonces pídele perdón al cristal. Pero la rata sí. ¡Venga, venga! A la rata, pues pégale a la rata, pégale a la rata. Pégale. ¡Vale, invéntalo, invéntalo! ¡Madre mía, la rata súper poderosa! Bueno hermanito, tengo un plan. Venga, vamos a dejar ya de hacer bromas, que es que estamos últimamente muy revoltosos, ¿eh? Y muy traviesos. Hermanito, ¿qué os parece si nos vamos a dormir y un poquito más tarde? Bueno, ya, pero a ver, el vecino yo creo que ya... ¡Eh! ¡Una pagonita! ¡Sigo para arriba! ¡Hola! ¡Qué cosa más extraña! ¡Es un fantasma! Oye, el vecino tiene que estar durmiendo, entonces, ¿qué os parece si vamos a la sala de arriba y miramos a ver si tiene algo? Así que vamos a subir. ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Uy! ¡Que salió mi vagoneta! ¡Oye! ¡Qué mala suerte! ¡Ah! ¡El marito va a salir! ¡Que pago la vagoneta! ¡Que cae mucho! ¡Oye! ¡Ah! ¡El marito! ¡Que va una vagoneta para abajo! ¡Pero van solas! ¡Oye! ¡Madre mía, cuántas vagonetas! ¡Patitos! ¡Madre mía! ¡Oye! Pero nos parece un poco extraño de que haya tantas vagonetas. A ver si ha entrado alguien más a robar. Aunque... ¡Aunque el vecino! Aunque el vecino nos dijo de que no venían a robar. Así que, bueno, se mueven solas, yo creo, ¿eh? Bueno, vamos a subir con mucho cuidado, ¿eh? Venga, hay que estar muy al tanto. A ver si el vecino... ¡Ah, chao! ¡Es para que no se escuche el vecino! ¡Vale! ¡El marito ya está durmiendo! ¡Perfecto! Oye, pero... Hermanito, ¿qué hay más arriba? ¿Que hay una sala para arriba o qué? ¡Aquí va! ¡Ah! Oye, ¿y si no es una sala secreta, Patito? ¿Si es una sala o no? A ver... A ver, yo voy a entrar por aquí. ¡Hermanito! ¡Esta sala está vacía, eh! ¡Hermanito, no hay nada! ¡Mira! ¡Mira estos chulkers! ¡Que son chulkers! ¡Madre mía, lo tenía súper... Súper camuflado, eh! ¡Hermanito, vamos a robar los diamantes! ¡Dinamita! ¿El qué? ¿Qué me quieres decir, rata? ¡Vamos a robar todo, todo, todo! ¡Venga, venga! ¡Me llevo el pico! ¡Nos lo llevamos, nos lo llevamos, Patito, Juan! ¡Esto es para tu mercado! ¡Hermanito, escondero! ¡Escondero, yo soy azul! ¡Me camuflo! ¡Soy azul! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, nos camuflamos, eh! ¡No nos ve, no nos ve! ¡Menos mal, eh! ¡Menos mal que el vecino... ¡Por aquí! ¡Vale, no nos ve! ¡Nos hay nadie por aquí! ¡Hermanito, hay! ¡Tampoco hay nadie! ¡Por aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Hermanito, por el lado! ¡Nos vamos! ¡Hermanito, tiranos! ¡Hermanito, que nos ha descubierto! ¡Venid por acá, vecinos! ¡Venid por acá, vecinos! ¡Venid por acá, os quiero dar un besito! ¡Para casa! ¡Vale, ya estoy aquí! ¡Hermanito, corre! ¡Venid! ¡Ay, Dios mío, mis hermanitos! ¿Dónde están? ¡Vale, ahí está! ¡Hermanito, corre! ¡Para casa! ¡Vale, rata! ¡Corre, vale! ¡Cerramos con llave! ¡El Patito, Juan, se quedó! ¡Vale! ¡Cerramos con llave! ¡Vecinos, salid por ahí! ¡Está cerrada con llave! ¡No podemos... ¡Vale, hermanito! ¡No puedo pasar! Menos mal que es de noche y no nos ha visto, ¿eh? Yo creo que no nos ha visto bien, ¿eh? Pero, hermanito... Creo que sí nos ha visto, ¿eh? ¡Está durmiendo en nuestra puerta! A ver, a ver... ¡A ver, hermanito! Aquí se espera hasta la muerte, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, vecinos! ¿Qué tal? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás hasta ahora durmiendo en nuestra puerta? ¿Habéis sido los que habéis robado mis cosas o no? Porque es que os parecís mucho. Mira, amarillo, azul y marrón. A ver, sinceramente, vamos a serles sinceros. Vamos a serles sinceros, porque no hay nadie más en este vecinal. ¡Entramos a pedirte pan! ¡Entramos a pedirte dinero! ¿Por qué no tenemos? Porque, a ver, es que tenemos que pagar una deuda... ¿Por qué no me habéis levantado? A ver, te explico. Es que tenemos que pagar una deuda ahora mismo al banco. Porque es que, si te das cuenta, ¿vale? El mercado de Patito Juan no se paga solo. Entonces, como estamos en pérdidas, pues hemos tenido que entrar a tu casa. Pero como estabas durmiendo, nos ha dado pena pedírtelo. Entonces hemos dicho, bueno, pues te lo pedimos prestado. Y pues mañana te lo decimos. ¿Verdad? Por una buena causa, pero el Patito tiene que decir gracias. Porque es mío. Eso, dile gracias. Patito, dile gracias. Gracias. Ay, eso sí, llévate de aquí la cama. Llévate de aquí la cama, ¿eh? Venga, adiós. Sí, sí, es que se me ha pirado. Venga, vale. Venga, adiós. Buenas noches. Adiós. Hermanito, hermanito. Hermanito, que ha colado. Que ha colado. Hermanito. ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! Hermanito, ¿cómo se me ha pedido creer el vecino? ¡Ja! ¡Vaya, mía! Sí, sí, un poquito, un poquito. Bueno, hermanito. Yo creo que la verdad que el vecino se ha comportado bien con nosotros. Porque podría habernos matado, ¿eh? ¿Este libro que hay aquí? Uy, que hay un libro, a ver. Bienvenidos a la casa de Pocoyo. Necesito vuestra ayuda. El vecino le ha robado la casa a Pocoyo. Y tiene planes malvados. Tenéis que explotársela para que se le vaya del vecindario. Hermanito. Que el vecino es malo. No puede ser. Imposible. Ya me estaba cayendo bien. Sí, sí, ya me estaba cayendo bien. Pues, hermanito, yo tengo una idea. ¿Y si mañana por la mañana con las cosas que le hemos robado, que tenemos dinamita, le explotamos la casa? ¿Qué os parece? Sí, sí, sí. Yo creo que es la mejor opción. Me da la penita explotar la casa de Pocoyo. Es muy bonito. A mí también un poco. Aunque pone en el libro que se lo explotemos. Patito, lo pone ahí. Mira, léelo. Pero de arriba abajo, ¿eh? Entera, entera. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. A ver, un poquito. Si el libro lo dice, haremos lo que dice el libro. Siempre el libro. Vamos a dormir. Hermanito. Hermanito. ¿Qué pasa, hermanito? He tenido una pesadilla. De que nos explotaban el mercado. Y de que debíamos muchos diamantes al banco. Tengo miedo. Bueno. Espérate. Siendo que hay un banco. Hermanito, claro. La pesadilla era de que nos explotaban el mercado y tú debías muchos diamantes al banco. Oye, pero ¿por qué nos llamas vecinos? Uy, hola, buena. ¿Qué quieres? A ver, chicos. Me cogisteis prestado supuestamente cinco diamantes. ¿Cómo? No, 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 no. Nosotros. A ver, dejadme hablar que yo soy vuestro manager, hermanito. Vosotros detrás mía. Que yo soy el que os protejo. Cállate. Detrás mía. A ver, mira, detrás mía, hermanito. Yo que soy el mayor, os defiendo. No, para nada. Nosotros no te habíamos dicho en ningún momento la cantidad de diamantes que habíamos cogido prestado. Nosotros te habíamos dicho de que te habíamos cogido prestado diamantes para pagar una deuda al banco, la cual era una deuda bastante grande. Porque es que el banco, ¿vale? ¿De cuánto? Bueno, hermanito, dile la deuda. Pero que no se caiga por atrás, ¿eh? La deuda era de la increíble cifra de 3.333.337 diamantes. ¿Y tú sabes por qué tenemos tanta deuda? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es que mi hermanito Pollito, ¿vale? Ha quemado, ha quemado los servidores de Minecraft. Y la central de Minecraft. Y por eso debemos tantos diamantes. Lo siento, lo siento. Vale, la solución, la solución que ven aquí yo creo que es. ¿Te lo quieres comiérnoslo? ¿Te lo quieres? No, no, no. No, no, no. No, no, hermanito, hermanito, tengo una idea. Se llama mi espada solución, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que espada? Hermanito, vamos a ponernos armadura. Rápido, rápido, rápido. Hermanito. ¡Corre! Rápido. Y nos ponemos el totem, el totem. Espérate, ¿por qué me robáis del cofre? Oye, pero porque se ha hecho de noche, hermanito. ¿Qué ha pasado? Porque se ha hecho de noche. Bueno, vamos a poner el dinamita. La deuda se salda rápido. Vale, hermanito, ¡corre! ¡Vamos por la casa del vecino! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Hermanito, le ponemos dinamita, ¿eh? ¡Corre, corre! Le ponemos dinamita, hermanito. Vale, hermanito, le quemamos la casa. ¡Le quemamos la casa! ¡Hermanito! ¡Hermanito, hermanito, te ayudo! Madre mía, hermanito. Vamos a subir por aquí, por aquí, ¿eh? Vení, vení. Hermanito, rápido. Subir, subir. Le vamos a explotar. Vamos, dinamita, ¿vale? ¿Y a poco yo le regalaremos una nueva casa? ¿Qué pasa? Hermanito, te voy a preguntar. ¿Crees que saldríamos de esto? No, no lo sé, no lo sé. ¡Corre, corre! Hermanito, no sé ni cómo se saldría. ¡Corre, corre, mi casa! ¡Ay, Dios! Venga, rápido, hermanito, venga. Vamos a entrar en la sala. ¡Hermanito, que tiene más riqueza! ¡Hermanito, que se quema todo! ¡Madre mía! ¡Hermanito! ¡Vale, quemamos! ¡Hermanito, vale! ¡Hay cofre! ¡Nos lo vamos a llevar! ¡Nos lo llevamos! ¡Vale! ¡Vale, hermanito, le exploto, le exploto! ¡Uy, pero madre mía, rata, cuántas cosas! ¡Venga! ¡Nos vamos, eh! ¡Nos ponemos el tótem! ¡Ah, bueno, no, el tótem no! ¡Los fuegos artificiales! ¡Tres, dos! ¡Hermanito, pero qué haces con tótem de dinamita! ¡Corre! ¡Vuela, vuela! ¡A ver cómo queda! ¡A ver cómo queda! ¡Ay, Dios! ¡Qué edad, rata! ¡Ay, Dios! ¡Hermanito, vamos fuera de la casa! ¡Ay, Dios, pero que no hay casa! ¡Hermanito, pero acá va a pasar la casa! ¡Ay, Dios, hermanito! ¡Mirad cómo ha quedado el Pocoyo! ¡Se ha quedado sin barriga, eh! Yo creo que ahora mismo tiene mucha hambre, ¿eh? ¡Oye, vamos a matar al vecino! ¡Vamos a matar al vecino! ¡Eh, porque tengo una espada! ¡No, no, hermanito! ¡Vecino, vas a morir! ¡Hermanito, vale, tengo una espada! ¡Vale, vale, vamos a por él, vamos a por él! ¡Hermanito, ¿dónde está el vecino? ¡Vamos a matarlo! ¡Vale! ¡Ah, no, que este eres tú! ¡Madre mía! ¡¿Dónde está? ¡¿Dónde está? ¡Que se esconde, que se esconde! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a por él! ¡Uy, que se va! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos a perseguirlo! ¡Vamos! ¡Te voy a matar, güey! ¡Vamos a por él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!